Juan, compañero, la noticia es que... Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Juan, esa noticia del Ministerio de Agricultura Español, eso es interesante e importante. Es decir, las organizaciones que tú has mencionado en el espacio de agromercado, pues que llevan toda la vida denunciando y haciendo informes en relación a esa competencia de Marruecos y de países terceros, pues que no compiten o no hacen la competencia en condiciones desiguales, favorables hacia ellos, pues que ahora ellos digan eso, pero como bien dices, no basándose en las denuncias de las organizaciones profesionales de sus agricultores, sino porque lo han visto en una publicación. Efectivamente, y ojo, no en una publicación cualquiera, sino en una publicación marroquina, o sea que ni siquiera han tomado nota no solo de las demandas de las distintas patronales, Antonio, sino de cualquiera de las publicaciones que hay en este bendito país donde los compañeros realizan un excelente trabajo, ¿no? Ha sido en este caso en Agrimaroc y es verdad que, bueno, que en el artículo de Agrimaroc, bueno, se cita a la Asociación de Productores de Frutas Sortalizas de Almería a Coexpal hablando, bueno, pues de la pérdida de competitividad en precio del sector del tomate almeriense, pero, bueno, no deja de ser llamativo, pues que sea una publicación de un país vecino de la que se hace eco estos señores. De cualquiera de las maneras, bueno, pues es difícil defender a este gobierno que está, en este caso, uno puede ser más preocupado por otras cosas y que yo, sinceramente, Antonio, es que los veo muy, muy perdidos, sí. Con el tema agrícola, los míos, vamos, perdidísimos. Y empezando por la cabeza más visible, que es el ministro Plana, y terminando, bueno, pues, por los directores generales, etcétera, etcétera. De cualquiera de las maneras, el tema de Marruecos es un tema muy marido, se ha escrito mucho, se seguirá escribiendo mucho. Yo quiero decirle a los agricultores que oigan lo que oigan, lean lo que lean, procuren aislarse de todo ese ruido mediático y que se irán trabajando porque a mí no me cabe la menor duda, Antonio, de que si hacemos como producimos, o como mejor dicho, producen nuestros agricultores y agricultoras tomate de calidad, se puede competir con Marruecos, se puede competir con Holanda y se puede competir con cualquier hijo del vino. Siempre teniendo en cuenta que nuestras producciones son sostenibles y, sobre todo, bueno, pues, con ese denominador común, que no tiene que faltar ninguno de nuestros productos y que, de hecho, nos falta, que es la calidad. Juan, mañana 4 de junio, el sector pesquero está preparando un parón a nivel nacional. Bueno, pues, más trabajadores, más familias del sector primario, pues, que están, pues, con ciertas reivindicaciones que el gobierno parece ser que ni puñetero caso que le hacen, ¿no? Es decir, incluso se quiere apoyar desde el sector agrícola y el sector ganadero también este parón de pescadores. Juan, el sector primario, que es el más sufrido en la sociedad, fíjate, ni puñetero caso. Sí, efectivamente. Es como tú dices. Lo que pasa es que, bueno, Antonio, veremos en qué queda esa manifestación, desde luego esa solidaridad con el sector pesquero, lo cual aprovecho y yo quiero trasladar desde aquí toda mi solidaridad. Y me parece muy bien que los agricultores, bueno, pues, se solidaricen también con los pescadores, por supuesto. Pero, tú sabes, va a servir de muy poco, porque, bueno, pues, realmente ellos tienen trazado dentro del gobierno ya su hoja de ruta y creo que, insisto, que va a servir para muy poco. Bueno, dices que tienen trazada su hoja de ruta. A mí me da la impresión que ni tienen hoja ni tienen ruta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque mucha... Bueno, puede ser. Fíjate, ya me creo hasta que sea la improvisación por la improvisación. O sea que tampoco te voy a negar ese argumento. De cualquiera de las maneras, sea como fuere, tengas tu razón o la lleve yo en la exposición de nuestros argumentos. Lo que está claro es que el sector primario no está entre sus planes. Eso sí creo que lo compartirás conmigo. Y, bueno, pues, es una pena porque, insisto, el sector primario, sobre todo el agrícola, pues, ha salvado a este país de un descalabro económico. Hay que decirlo así, porque es verdad. Yo sé que esto, bueno, pues, a la mayoría de la progresía no le gusta, pero es así y, fíjense, bueno, pues, este es el método de pago que tiene, bueno, pues, hacia el sector primario. Juan, nosotros desde esta casa no nos gusta meternos en política. No es nuestra lucha, lo nuestro es defender el sector agrícola y el sector primario. Y, Juan, es decir, no hay nadie en el PSOE que le diga a estos intelectuales avanzados, según ellos, que le digan dónde vais y qué es lo que estáis haciendo con el sector primario. Luego ya el conjunto del país, pero bueno, nosotros, lo que no duele el sector primario, ¿no hay ninguna persona que tenga dos deicos de decencia? Pues, no lo sé. Yo es que, al igual que tú, tampoco quiero manifestarme sobre política, porque no es este el foro. Hay otros profesionales y compañeros que están mucho más preparados que el servidor para hablar de estos temas. Entonces, yo te puedo hablar de lo que es el servidor común, que aquí, en este gobierno, parece que sea el menos común de los servidores. Porque, insisto, de todo lo que estamos hablando, Antonio, es que es lógico. O sea, llevamos hablando más de 10 años del efecto del tomate marroquí en las producciones almerienses. Y esta gente lo ve ahora, lo descubre ahora, pero, ojo, no lo descubre a través de una información, de un informe español, o sea, de la patronal española. No, no, a través de una publicación marroquí. Es cierto que yo no tengo nada en contra de los compañeros marroquíes, que seguramente harán un trabajo fabuloso. Y serán unos profesionales como la Copa de Pino. Y yo eso no lo pongo en duda. Lo que pongo en duda es que el gobierno que a mí me representa, o que me debería representar en este caso, no se entera. Está muy perdido. Está más perdido que un elefante en una tacharrería. Y eso no puede ser. En fin, Juan. No solo está muy perdido, sino que encima es que da palos de ciego. Es una improvisación pura y dura. Y yo creo que así es difícil la supervivencia. Aún así, confío en la capacidad, como te digo siempre, de nuestros agricultores. Yo es que creo que en peores garitas han hecho guardia, como se dice coloquialmente, y yo creo que saldrán hacia adelante. Incluso aquellos que hacen tomate. Eso sí, aquí que nadie se me engaña, Antonio. Todo pasa por sabor y por aportar por variedades competitivas, claro. En fin, Juan, pues vamos a seguir nosotros con el trabajo y que los políticos sigan con el suyo o, como he dicho, haciendo ese mal trabajo que hacen algunas veces. Juan, que muchas gracias por estar con nosotros aquí en AgroRadio compartiendo tu sabiduría con los productores de alimentos saludables de la provincia de Almería. Y mañana no nos escuchamos, compañero. No, mañana os toca con el jefe, que, bueno, es decir que es una fuente de sabiduría y no quisiera hablar, Antonio. Bueno, vamos a intentar exprimiros todo lo que podamos y más. Nosotros encantados, ya lo saben. Juan, muchas gracias, compañero. Un abrazo. Igualmente, hasta mañana.